¡Suscríbete al canal! Lo del número de capítulos, ¿verdad? No, pero... ¡Habla más fuerte, que no se te escucha! Eso se llamará YOLO ¡YOLO! YOLO de tristeza Y bueno, ahora vamos a ir acá con el jefe ¡No! Sí, con el jefe Bueno, en realidad es un... es de tiempo ¿Ah, sí? Sí, es de tiempo Si se pregunta por qué se trata esto es porque ya he jugado con un amigo en la versión de Xbox Ah, un amigo muy altote que se llama Andrés Ah, forever alone Vamos, esto lo tenemos que hacer lo más rápido posible Pero no olvides de agarrar las gemas Aquí olvídate de los enemigos ¡Ah, chale! ¡Ya fue como se pasa! ¡Y mugre gato! ¡Ya no te quiero! ¡Ah, el barquito! ¡El barquito! Ya se teletransportó Se fue para allá, ¿qué? ¿Dónde? Barquito Ahí Ahí está el barquito ¡Oye, espera! ¡Súbete, pero no! ¿Qué hay aquí? Eso te lo transportó, ¿no? ¿Ah, no sirvió para nada? No Llevó el barquito Oye Oye, 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 oye Recuerda que tenemos tiempo Corre Vamos Tengo una A ver Sube, 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 sube Lola, lola, lola Puedes subir rápido Si brincas cuando va subiendo ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Ahí dice LOL! Cuidado con el gato Que no te mate el gato ¡Ahí dice LOL! Sí, dice LOL ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué es eso? Un puff No, te sirve como bloque Vete, ya tenemos el ovillo Corre Aquí Corre, corre, corre Ahí está, no sé cuántos tenemos Vamos, vamos, vamos Corre ¿Cómo me llamo? Apúrate Ay, 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 ay Ay, cuidado Vamos Oh, rayos No ¿Para qué sirve esto? Investiga, 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 investiga Corre, 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 rápido Ahí está, manita Acércate más a la orilla Espera, ahí voy Corre, ah, se nos acabó el tiempo Corre No, ay, agarra la otra, rápido Oh No Bueno, después haremos esto Ok, morí Vamos ¡Quita! ¡Quita! Ah, quítate ya, pásate Pues tú eras Tú eras la que no me dejaba subir ¿Quién me gané este fantasma? Hace Ven ¿Cómo podemos hacer eso? Un teletransportador ¿Cómo podemos llegar ahí? Ok Acá está Ya, ya pasé, ya la agarré Vámonos, córrele, córrele Que el tiempo está corriendo, nos quedan 54 segundos Corre Abón, cállate No, Abón es la pradera Abón es la pradera No, Abón es la pradera ¿Y por qué cambiamos el tema? Ay, no sé, es que Somos tan geniales que no necesitamos un tema específico Para hacer algo Bueno, se murió un gato Este hay que llamarle Yolo Les pongo el nombre dependiendo de lo que hicimos en el video Yolo Estaba Yolo Gato cariñoso homosexual Con esto me puedo pegar Ay, 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 yo bien a gusto Ay, ay, Yolo Ay, no Muere Gato Muere Gato No, ay, en serio ¿Cómo pasamos de ahí? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Vamos que nos quedan 14 segundos Corre, corre, corre Porque perdimos mucho tiempo ya Vamos, 15 segundos Dana Dana ¡Como me llamo! ¡Como me pusieron mis papás! Rápido Y Chanel, cállate 3, 2, 1 ¡No! Ok, creo que tenemos que hacer esto otra vez Vamos Ay, no, sí, mamá Ah, primero yo, ¿no? Vamos, vamos, corre, corre, corre Hay que hacerlo rápido, lo más rápido posible Lo más rápido posible Corre, el ovillo Vamos por el ovillo Pero baja No, agarraste ese ovillo Ahí está el ovillo, vamos ¿Dónde estoy yo? Allá abajo, allá abajo, allá, allá, allá Aquí Corre, 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 corre Pasa, pasa Vamos, 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 vamos Sí se puede, sí se puede, sí se puede Ánimo, ánimo, ánimo Gato malo, gato malo Gato malo, gato malo Gato malacuizca Gato malacuizca Gato malacuizca Porque me cayeron, gordos Ok, morimos Ay, esto nos hace perder muchísimo tiempo ¿Cómo pasamos ahí? Ah, bueno Vamos Oye, quita Troll Vamos Oye, ¿por qué yo aparecía acá abajo si tú eras la que estaba acá abajo? Miau, 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 miau ¿Sí escuchas la musiquita de fondo? Vamos, vamos Morí Corre No, no Oye, ¿cómo es que aparecí ahí? Es que me desespero Listo No importa, grita, suéltate Libra soy Libra soy Con un cepillo y un tenedor ¿Qué? ¿Por qué me iba a quedar en tanto? Ah, es que está indicando el grado de popularidad Mira, nos avientan rosas Ay, sí, nos quieren los polis, los gatos Nos caman Nos caman Hattie, quítate ese mugroso sombrero Mira, somos famosos Famos Famos Famosas Ahí dice famoso Completamos el capítulo Yeah A ver A ver Mira, tenemos ojitos de botón ¿Sí? Bueno, yo no Porque ya tengo mi cabeza personalizada ¿Ya te tomiste? ¿El señor barco? ¿El señor barco? ¿En serio nuestro barco se llama el señor barco? Me tengo que dormir Me tengo que dormir Ok No es cierto Es que la niña quiere Quede su lechita y a dormir La niña quiere su lechita y a dormir Ay, mira ¿Todos son prisioneros? ¿Y por qué no por eso yo? ¡Por el sombrero! ¡Ese sombrero es malo! ¡Hattie es malo! ¡Malo! ¿Pero por qué sale el sombrero dorado? ¡Ah! ¡Pues ese sombrero dorado nos da más cosillas! ¡Más cosillas interesantes! ¡La Vallenita Feliz! ¡La Vallenita! ¡Vallenita Feliz! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Y ya hemos terminado! ¡Wow! ¡Este fue más cortito de lo normal! ¡No olvides! ¡Todavía no! ¡Fue demasiado cortito! ¡Mira! ¡Vamos a la tienda! 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 ¡Ya! ¿Otra vez? ¡No! ¡Nomás vamos a la tienda! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo estamos corriendo! ¡A ver! ¡Te doy la oportunidad de elegir dos cabezas! ¡Eh! ¡Esta! ¡Esta! ¡Uh! ¡Está genial! ¡A ver! ¡Ahora elige otra! ¡Cuadrada! ¡Cuadrada! ¡Vamos por las cuadradas! ¡Circular! ¡Circular! ¿Circular o cuadrada entonces? ¡Circular! ¿Circular? Ok. ¿Vamos a desbloquear una circular? ¡Pollito! ¡Ah no! ¿Eso es un dinosaurio o qué es? ¿Pescado? ¡Me caí triste mal! ¡Ay! ¿Por qué no puedo coger? ¡A ver! ¡Ahora me toca escoger dos a mí! ¡Es más! ¡Vamos a emparejar las cosas! ¡Ahora una cuadrada! ¡Perrito! 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 ¡Es Jake el perro! ¡Hora de aventura! ¡Llama a tus amigos! ¡Vamos a tierras! ¡Muy lejanas! ¡Todo! 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 ¿El chino japonés? ¡Oye! Ok. ¿Quieres drogas? Te las doy. ¿Quieres drogas? ¿Quieres drogas? ¿Tenemos dulces? ¡Tenemos dulces! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tenemos muchos dulces! ¡Muchas dulces! ¡Muchas dulces! ¡Mira! ¡Te damos todos los dulces que tenemos! ¡Gratis! ¡Te damos todas las... ¡Gratis! ¡Mira un traje! ¡Fíjate! Si me pongo aquí. ¡Jejeje! Yo me agacho de lado. Mira. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Espera. Vamos primero a gastar los ovillos. ¡Oh! ¡Bolas de estambre! Siempre me confundo. A ver, elige. Te doy a elegir. El que está pobre. ¿Este? El que tiene cara de poker face. Ajá. Bola de magma. No sé lo que es eso. ¡Ah! Con eso hacemos kamehamehá. ¡Kamehamehá! ¡Kamehamehá! Vamos, 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 vamos. ¿De qué es eso de Pikachu? Ah, kamehamehamehá. Es de Dragon Ball Z. ¡Ah, güey guía! Ya sabes las cosas de la vida. ¡Mira aquí está! ¡Perrito! ¡Ay, yo ya estoy! ¡Ya está! ¡Ay! ¿Quieres tener cabeza personalizada o qué es? ¡Ay! ¡La bebida es importante! ¡Ah! ¡Es un jugo boin! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mírale! ¡Tiene el popotito! ¡Y es triangular! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! A ver, espera. ¿Si es esta? ¡No! ¡Kamehamehamehameha! ¡Kamehameká! ¡Y se muere! ¿Ves qué bonito es que kamehamehamehameha? Porque es divertido Oye, ¿sí cambiaste tus armas? Oye Este video fue muy cortito ¿Qué tal si lo completamos con una batalla uno contra uno? Sí Ok, vamos para allá Vamos a jugar en Versus La ballenita, la ballenita Sí, ballenita, ballenita feliz Me encanta este modo de juego Con estos estoy bien ¿Cómo cambio el color? Con Q y la E ¿Tú quieres tu ventilador? Ahí está ¿Con qué? Con Q y la E Puedes elegir dos armas ¿Verdad? Escoge Para que sea un chido hay que ser un negro Negro, niga Qué racista Muy bien Es que está bronceado Fuera Está bronceado Vamos al primer nivel de la ballenita Vente Vamos a la ballenita Ballenita Es que está bronceado Ballenita Dame tu dinero Lo meto a la cajita Vamos Ya sabes cómo se juega Ya lo hemos jugado antes Ballenita Dame tus ahorros Ballenita Ballenita Soy feliz Soy feliz Es que mira La cara de la ballenita Está hermosa La ballenita Sí La mejor ballena del mundo Acuérdate que hay que juntar ahorros Oro Oro para mí Oro para mí Oro para mí Voy ganando Tengo más ahorros Que tú Necesito para mi caja Con esto no te alcanza Ni para un chicle Porque es dinero Que es falso Es falso No existe Mira La ballenita Que haga dinero Míralo Es que Es que su carita Es feliz Es hermosa Vamos Tengo oro feliz Ah no manche Ya perdí Es que Acuérdate que tienes Que ir agarrando oro Y luego lo metes a la caja Suéltalo O te mato Suéltalo o te mato Ay ya no tengo oro Ah no Si tenía oro Oye Ballenita 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 Ay ya no tenemos oro Ninguno de los dos Ballenita Dame dinero Dame dinero Dame dinero Chócalo Ya 11 Quiero comprarme un moco Quiero comprarme un moco Depende de cual moco De verdad Ya de verdad Y con sangre Moki con sangre El mejor de todos Ese lo puedes sacar tú Ah si me pico mucho La nariz O cuando te salga Sangre de la nariz Sangre Ay Ok ¿Monde? Cuando te salga Sangre de la nariz Tocas el moco Ay si Sabe rico Es con limón y chal Delicioso Los mochitos ¿No los he probado? Están saladitos Ay si Están saladitos No pero los mocos ya de por si son saladitos Por eso Mira tú solo tienes una gema Ay es que soy pobre Vamos 1-0 Vamos Siguiente round Tú tienes a la ballenita cerca Aprovechala Uh no aprovechaste la ballenita Vamos ballena Dame algo Ballena dame algo Ballena dame algo Dame algo ballenita Te quiero ballenita ¿Por qué no me das algo? Oh mio 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 No Ay Eh Dinero Dinero Quiero ahorrar Quiero ahorrar ¿Ya no tengo dinero? ¿En serio? ¿Ya no tengo dinero? Ballena Dame dinero Dame dinero ballena Ballena tan vales Aquí está la ballenita feliz Ballenita feliz La noche es para Fiesta Disfrútala Voy a mí que me llamo A ver Me traeré mis ahorros Oh ¿En serio me vas ganando? Sí Oh esto no se puede quedar así Porque Es mi canal Pues eso te voy a invitar a mi canal Eh eh Disculpa Disculpa ¿Este video para dónde va? Para mi canal Ah ¿Y cómo se llama tu canal? Paper Doll No es tuyo Mentirosa ¿Es mío? No No es tuyo Bueno Yami Es de Yami Pero como ya no está jugando Hoy está Yami Hoy jugando Es que soy como Rafa Polinesio Que Está jugando Y ni sabe lo que dice Yo nunca sé lo que digo Así que Si Rafa Polinesio está viendo este video Ya sabe por qué A mí no me ve ni Dios Ah es como Yo sigo a Rafa Ok Oye 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 Muere Eh No El sombrero No El sombrero No puede ser Perdí el sombrero Que bueno Porque deja mi pelo Ir a por uno de diferencia Siempre se tapa la cara Ya sé ¿Qué significa? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me están contando con eso? Oye Cochinota Oye Qué parrana La historia sí también Gato Puerco Lo hice con las manos Oh El último El último Tú tienes a los dos Dime que puedes aprovechar eso Vamos Vallenitas Me feliz Vallenitas Me feliz Pero no me lleves a la cama Porque luego no soy feliz Vamos Vamos No puedo Es que Es que el banco está muy lejos Vuela Ese es el chiste Vallenita Hazme feliz Vallenita Hazme feliz Vallenita feliz Vallenita feliz Vamos Oye Oye No seas cruel ¿Por qué la mano está abajo? Ay ¿Dónde están mis ahorros? A ver Tú 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 Ven acá Una caja Caja de ahorros Eje Mi oro Mi oro Oh Vamos Empate Ay Yo no tengo oro Le voy a quitar oro Oro Ay Ya lo puse Oh rayos Vallenna Te ordeno que me des dinero Vallenna Dame dinero Vallenna Dame dinero Hazme rico No más No más no me conviertas En krill Y en plantón Y en plantón Las ballenas comen eso ¿Plantón? ¿Pero qué es un plantón? Una bacteria chiquitita que vive en el fondo del mar Bueno en el mar ¿Por qué? Porque nadie tiene sentido en esta vida ¿Dónde está el banco? Señor banco Señor banco Mira estoy ahorrando Estoy ahorrando Estoy ahorrando No 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 Me ganaste No Mira Me has ganado Echalo por ahí Nunca me tapas mi cara Ya sé ¿Por qué me odian? A ti te van a dar la medalla de muy bien portas Me la dieron a mí ¡Yay! Mal Por Pen Mal Boper Mucha vaca pelada Jejeje Ah sí cierto Y bueno gente Espero que les haya gustado esto Si les gustó No olviden dejar su like Adiós Ahí Oye yo te quería empujar Bueno Como decía Si les gustó No olviden dejar su like Suscríbanse si quieren ver más videos Y nos vemos hasta la otra Los dejo con un ¡Kamekameká! ¡Kamekameká! Se muere ¿Estás bien? ¿Sigues viva? ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Ayuda! Oye espera Antes de irnos ¿Quieres hacer el favor El honor de comprar una cabeza? Triangular Triangular Veamos quién salió ¡Oh mira! Ya tengo a la doña Eh afro Afro Eh eh Doña Afro Bueno Nos vemos hasta la otra ¡Chao! ¡Adiós! Tú di cómo te llamas ¡Kety! ¡Muere!